Cumbia rápida, cumbia cruzada, fuerte el aplauso. Para que no bailes, no, para que luces suave. Pobete negra que hay que estar, que no bailamos pegado. No puedo operar más, ese movimiento no lo aguanto más. Y morenita me vas a matar, asesina tu labera no miente. Con su reino me está grabando a la merda. Y cuando amude pa' bailar, la cabeza de fondo que suena. Pobete pa' abajo morenita, así. Pobete pa' abajo morenita. Pobete pa' abajo morenita. Pobete, no puedo esperar más, ese movimiento no lo aguanto más. Y morenita me vas a matar, asesina tu labera no miente. Con su reino me está grabando a la merda. Se refleja el tambor pa' bailar, la cabeza de fondo que suena. Pobete pa' abajo morenita, así. Pobete pa' abajo morenita. Pobete pa' abajo morenita. Pobete. 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 es mi chica brupera, niña fiestera, me gusta la cumbia, me gusta la brumba, eres mi niña.